Este mes de septiembre nos invita a todas y a todos a reflexionar en lo que es nuestro país, en lo que es ser mexicana y ser mexicano. Este mes nos invita a abrazar nuestras tradiciones, a abrazar nuestra cultura, a abrazar la libertad que se ha forjado en México desde hace tantos años. Este mes es un excelente día para decir amo a México, ¡que viva México!